Adelante Osvaldo, y entonces vendrá de acuerdo al programa que tenemos previsto el día de hoy, la presentación de la doctora Fabiola Ramírez, con el tema del inventario propiamente dicho para la Sexta Comunicación Nacional. Entonces, adelante Fabi. Pues muchas gracias, como les comenté en la mañana, esta es una oportunidad para nosotros el poder socializar lo que es los resultados del inventario de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero que estará publicado en la Sexta Comunicación de México que presentará a la Convención Marco de las Naciones Unidas y por lo tanto, pues será en base de lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas. La siguiente, por favor. Es importante tener el contexto legal de lo que es el inventario porque México ha avanzado en esta parte, si bien tenemos la firma con la Convención Marco de las Naciones Unidas, pero de manera interna México a través de la Ley General de Cambio Climático establece una obligatoriedad de desarrollar el inventario nacional de gases y además de compuestos de efecto invernadero. Entonces, estos son los dos artículos principales de la Ley General de Cambio Climático. El séptimo que es en donde la federación, la federación es el que tiene la atribución para poder desarrollar el inventario bajo las categorías de acuerdo a lo que indica el IPCC. Y además dice que el artículo 74, quien tiene esta atribución, pues es el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático bajo las siguientes temporalidades. Cada año se tiene por obligación la estimación de las emisiones por quema de combustibles fósiles, cada dos años se tiene aquellas estimaciones distintas a la quema de combustibles, con excepción de lo que es USCUS, es decir, la parte agrícola, la parte pecuaria y la parte de residuos e industria. Y cada cuatro años se tiene que estimar el total de las emisiones, incluyendo lo que son el uso de suelo. La siguiente, por favor. Esto realmente ha sido muy fuerte porque como ya es una obligatoriedad al interior del país, el inventario se ha convertido entonces en una herramienta de política pública. Y todos estos son la aplicación en instrumentos al interior y de manera internacional de donde sale la información del inventario. Además, el inventario está considerado como información de interés nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que aun cuando haya algunas otras instituciones, inclusive académicas, que se desarrollen en estimación de gases de efecto invernadero, realmente es el inventario el que se tiene que tomar en consideración para poder desarrollar políticas públicas. y para poder ser base para las negociaciones internacionales. La siguiente, por favor. México desde 1997 ha tenido contribuciones de las comunicaciones nacionales y tenemos cinco comunicaciones, hasta la fecha tenemos cinco comunicaciones nacionales. También en el 2015 se entregó el primer informe bianual de actualización y estamos en el proceso de realizar la sexta comunicación que estaremos entregando en el primer trimestre del próximo año, junto con el segundo informe bianual de actualización. Esto a raíz del acuerdo de París, México ya tiene esta necesidad de pasar por la revisión técnica que se hace a nivel internacional y por lo tanto el inventario es sometido a esta revisión internacional por parte del ICA, de la convención marco, ya pasamos por una primera revisión, realmente no fue tan bueno, pero este es el espíritu de que cada año que se presente el informe bianual pues se tenga una mejora en cuestiones de estimación de gases de efecto invernadero. La siguiente, por favor. En la evolución del inventario como tal, en cada una de las comunicaciones que se ha realizado, pues realmente se ha visto una mejora muy buena, tanto que esta experiencia que se ha tenido a través de todas estas comunicaciones, en México existe la capacidad para poder desarrollar el inventario al interior del INEC. La siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho en el 2017? Todo este año realmente se ha tenido una comunicación y en específico con la parte de USCUS, una comunicación muy exhaustiva con Afor, bien lo decía el doctor Serrano, pero también tenemos el antecedente de lo que fue el inventario del 2013 y por lo tanto estos arreglos institucionales que se tienen y que ha sido fortalecido inclusive con otro actor que es el INEGI, realmente ha sido una colaboración de mano a mano, pero además también con una comunicación muy fuerte entre las tres instituciones para poder tener lo que es ahorita el inventario en el sector de USCUS. Hemos tenido desde el año pasado y este año cuatro talleres, el año pasado sobre los talleres de arranque del inventario y este año sobre la presentación de resultados preliminares, el inventario ya se cerró, es decir, ya tenemos los números finales y los que van a ver son los números que van a estar presentados en la sexta comunicación. Realmente ahorita lo que estamos haciendo al interior del INEC es desarrollar el reporte del informe del inventario nacional y junto también con CONAFOR que nos ha ayudado mucho a la escritura de este informe y que se tiene que presentar junto con el BUR ante la convención y donde estarán detallados específicamente todas las cuestiones técnicas de cómo se cuantificaron las emisiones del inventario. Por lo tanto, pues hemos trabajado todo este año prácticamente en este tema. Estos son los números del inventario en donde podemos observar que tenemos una cuantificación neta de 535 millones de toneladas de CO2 equivalente y la mayor contribución no es una cuestión que ha sido sorprendente, pero la parte de energía pues es la que lleva una contribución alrededor de un 70% de las emisiones del sector. Seguida de, en este caso de los procesos industriales, la parte de desechos, pero si vemos a FOLU como tal en la cuantificación de las emisiones, pues vemos unas emisiones netas que se están absorbiendo emisiones y por lo tanto una captura de carbono bastante fuerte. La siguiente por favor, aquí lo podemos ver de manera gráfica y hemos separado a FOLU en los tres componentes que se tienen en la parte de ganado, en la parte de tierras y en la parte de fuentes agregadas y fuentes de emisión CO2, no CO2, perdón, de la tierra. Por lo tanto, podemos observar que ya una vez desagregando lo que es a FOLU como tal y observando que pudiera haber en las emisiones, pues realmente la parte de ganado también es una categoría fuerte en las emisiones e inclusive es la segunda después de energía. Por lo tanto, sí hemos identificado que es mejor manejar las emisiones de manera separada, no como a FOLU, sino de manera separada como ganado, como uso de suelo y como fuentes agregadas. Vemos que la parte de tierras pues es un gran sumidero que está ayudando mucho a la parte de las absorciones. Las emisiones sin 3B son 685 millones de toneladas de CO2 equivalente, aquí están un poco equivocadas las etiquetas, pero son 685 millones de toneladas de CO2 equivalente, es decir, las emisiones como tal, sí las vemos ya con la parte de las absorciones, son las 535 millones de toneladas de CO2 equivalente de las emisiones. La siguiente por favor, bueno y la contribución de cada uno de los sectores con uscus y sin uscus, pues podemos observar que la mayor parte pues está en la parte de energía, lo que nos conlleva estos dos días a revisar pues es esta parte de lo que es la contribución es de 3B en tierras, en la parte de AFOL. La siguiente por favor. Y bueno, algo que también nos pide el IPCC es que seamos consistentes y que tengamos una serie histórica con la misma metodología y por lo tanto tenemos ya cuantificadas las emisiones bajo estas consideraciones homólogas de metodología desde 1990 hasta el 2015, vemos que hay una evolución de crecimiento de las emisiones, en donde la tasa de crecimiento media anual desde 1990 hasta el 2015 ha sido de 1.7% y en cuestiones de emisiones, o sea, como de emisiones quitando la parte de absorción de tierras, vemos que tiene un crecimiento del 54% desde 1990 hasta el 2015. El sector que ha tenido una contribución o un crecimiento más ha sido residuos. La parte de energía ha crecido en un 60%, igual que en la parte de procesos industriales también ha crecido un 60%, pero la parte de residuos, si ven aquí se alcanza a ver un poco de morado, ha tenido un crecimiento de 266% de emisiones y esto es debido al crecimiento de los rellenos sanitarios en México. Vemos el comportamiento con las absorciones, es decir, esta parte verde, vemos que hay una contribución neta, pero si quitamos estas absorciones, vemos que sí existe una contribución bastante fuerte de más de 600 billones de toneladas de CO2 equivalente. La siguiente, por favor. Estos resultados realmente no habían sido fructíferos sin la colaboración, como les comentaba, de CONAFOR y de INEGI. Hemos hecho realmente una colaboración entre las tres instituciones para poder tener estos resultados que les he presentado. INEGI con la parte de las cartas de uso de suelo, que realmente ha sido una colaboración muy fuerte para poder tener los datos de actividad. La parte de CONAFOR, el manejo y todas las capacidades que se tienen al interior y bueno, nosotros como eje responsables de lo que es el inventario. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las mejoras que se han hecho a raíz del inventario anterior? Toda la metodología en los sectores, en el inventario que ahora se va a presentar, son ya utilizando la metodología del IPCC 2006. Anteriormente se habían utilizado, pues una mezcla de las metodologías del 96, 2000, las guías del 2003 y las del 2006. Entonces, pero ya está completamente todo migrado a las metodologías del 2006. Algo importante es que ahora tenemos ya una integración completa homóloga desde 1990 hasta el 2015 de todos los sectores. Anteriormente, esta homologación es incompatible, es decir, teníamos una serie de 90-2012 y por otro lado del 2003. Con excepción de dos sectores que fueron precisamente USCUS y la de residuos, pero todos los demás sectores eran incompatibles. Ahora tenemos datos de actividad con un nivel de desagregación más detallado en las diferentes subcategorías. Anteriormente habíamos utilizado todavía nivel de agregación nacional en algunos sectores. Y el uso de factores de emisión y consideraciones, pues son más apropiados ahora, en el 2015, que en el inventario que se presentó a través del primer informe bienual. La siguiente, por favor. Pero también al interior de las capacidades de lo que son el INEC, el INEC se dio a la tarea de capacitarnos sobre estas metodologías del IPCC 2006. Todo el equipo del INEC al interior, inclusive algunos actores clave en otras instituciones, hemos tomado los cursos del GSG Institute de Canadá para poder acceder metodológicamente a tener los detalles de lo que es la capacidad del IPCC 2006. Por lo tanto, tenemos un equipo fortalecido en estas capacidades. La siguiente, por favor. Pero también se han desarrollado proyectos específicos para la cuantificación de datos de actividad y de factores de emisión propios para México. Uno de ellos, y me voy a enfocar a la parte de la agenda verde, pero uno de ellos es determinación de factores de emisión de bióxido de carbono de PM2.5 y PM10, así como de metano y carbono negro, para lo que es la quema de prácticas agrícolas. Entonces, porque si bien en gases de efecto invernadero puede ser no una categoría clave, pero para México es importante el carbono negro en este sector. Por lo tanto, sí fue una inversión que se hizo y que ya se están utilizando estos factores de emisión. Otro fortalecimiento es que se incluyó herramientas de sistematización y cálculo estadístico para poder calcular las incertidumbres en el inventario completo. Si se dieron cuenta, lo que les presenté como emisiones venían asociadas las incertidumbres y dado esta evolución que se ha tenido en el inventario, pues realmente ya la parte estadística de un tier 1 que nos presenta el IPCC ya no nos da. Entonces, teníamos que fortalecer esta parte estadística para poder cuantificar lo que son las incertidumbres bajo las necesidades de lo que es el inventario ahora. La siguiente, por favor. Y bueno, termino comentándoles qué es lo que falta. Como les comentaba, estamos desarrollando el NIR, estamos todavía en noviembre y parte de diciembre desarrollando este NIR, pero lo que también necesitamos de manera paralela es el procesamiento de aseguramiento de calidad que tenemos que someter el inventario y esto lo tenemos programado para el primer trimestre del año y terminar el capítulo específico del inventario de lo que es la sexta comunicación y lo que es el segundo informe bienual de México. Entonces, con esto termino la presentación, pues muchísimas gracias.